Piensen en esto. La globalización de la guerra. La larga guerra de América en contra de la humanidad. El proyecto hegemónico de América en la era posterior al 9-11 es la globalización de la guerra librada por la maquinaria militar de los Estados Unidos de América y la OTAN, emparejada por las operaciones encubiertas de inteligencia, sanciones económicas y la imposición de cambios de régimen. Es desplegada en todas las mayores regiones del mundo. La amenaza de una guerra nuclear preventiva es utilizada también para chantajear a las naciones hacia la sumisión. Esta larga guerra en contra de la humanidad es llevada a cabo en el punto más álgido de la crisis económica más seria en la historia moderna. Está inminentemente relacionada al proceso de reestructuración financiera, la cual ha resultado en el colapso de economías nacionales y el empobrecimiento de grandes sectores de la población mundial. El objetivo final es la conquista del mundo bajo el manto de los derechos humanos y la democracia occidental. Esto lo escribió, o más bien dicho, lo comentó en una entrevista no hace mucho tiempo, hace un par de meses. Michel Chosudovsky. Él es economista y autor canadiense. Es profesor de economía en la Universidad de Harvard y presidente y director del Centro de Investigación sobre la Globalización. Con las reservas que yo mismo me impongo y que me doy el derecho de utilizar debido a mi escepticismo en relación a la academia, a las universidades como otra de las herramientas del sistema de control desde sus inicios. Quise compartir este pensamiento, esta reflexión hecha por él en esta entrevista que encontré el día de hoy dentro de mi búsqueda y de mis investigaciones diarias. Y obviamente queda al clavo relacionado con el momento que estamos viviendo justo hoy ya a finales del año 2016 uno de los años más difíciles que la humanidad ha vivido desde que se tiene memoria o por lo menos en la historia moderna. Hay que estar preparados. Mucha gente me está comenzando a preguntar ¿Qué hacer en caso de que reviente una tercera guerra mundial que ya es anunciada oficialmente en todos los medios de comunicación del mainstream oficiales, independientes blogs analistas políticos lo mencionan reporteros periodistas artistas y actores todo el mundo habla de ello ya de manera oficial por supuesto los gobiernos y los políticos en primer lugar los ejércitos y la misma situación real habla por sí sola todo esto no es para causar miedo es simplemente la realidad y yo alguna vez ya les mencioné de hecho en más de un par de ocasiones que el inconsciente colectivo tiene el poder de crear la realidad y ya estamos en ella todos absolutamente todos los seres humanos nos involucramos en esta ocasión en la creación de la tercera guerra mundial a través del inconsciente colectivo a través de la magia creadora de la masa humana y su portentosa inteligencia utilizada a través del inconsciente es mi propia opinión que ya la creamos que ya no hay vuelta atrás y lo único que me falta por afirmar y que no me atrevo es que sí se va a desencadenar un conflicto nuclear de pronóstico reservado porque como bien dijo el embajador ruso en los Estados Unidos apenas estos días él no cree que se desencadene un conflicto nuclear porque ambas naciones están llenas de gente suficientemente competente como para saber que eso sería una total y absoluta locura sin embargo son tantos los acontecimientos que están sucediendo que todo pareciera indicar lo contrario que simplemente están esperando el momento para declararlo y hacerlo ahora yo me refiero a un pronóstico reservado porque podría ser que el conflicto únicamente se llevará a cabo en Oriente Medio y que viéramos la destrucción de ciudades como Riyadh la capital de Arabia Saudita Israel por completo incluyendo Palestina Damasco Alepo Islamabad Bagdad y también posiblemente aunque no la recuerdo en este momento la capital de Pakistán y la capital de la India Nueva Delhi países que también están en conflicto muy serio en este momento y no sé a lo mejor Estados Unidos aprovecharía para aniquilar por completo a Corea del Norte pero por eso dije es pronóstico reservado porque podría ser todo lo contrario y que las potencias decidan hacer ese ataque preventivo y eliminar por completo todas las principales ciudades de su enemigo en este caso Washington Chicago Detroit Los Ángeles Nueva York por supuesto Seattle Houston Dallas y muchas más en los Estados Unidos Ottawa Montreal Toronto Winnipeg Edmonton Calgary Vancouver en Canadá Monterrey Guadalajara la Ciudad de México en México y todas las demás que incluyan América Latina y obviamente del otro lado Londres Roma París Madrid Berlín Frankfurt obviamente las capitales de Polonia de Bielorrusia de los Países Bajos de Noruega de Suecia Moscú obviamente siempre se me olvida el nombre de la ciudad de Stalingrado que se lo volvieron a poner cuando la Unión Soviética cayó pero ustedes saben de cuál hablo entonces por eso la gente me está pregunte pregunte si realmente esto sucederá pero no sólo eso la gente está comenzando a preguntarme y a pedirme consejo de qué hacer cómo que qué hacer no se puede hacer nada qué tipo de preparación quieren tener la preparación máxima de países como Suiza en donde casi cada ciudadano tiene su propio búnker antinuclear con alimentos medicamentos combustible armas y municiones y un entrenamiento militar perfecto de supervivencia nuclear para qué realmente quisiéramos salir de esos búnkers a ver el mundo destruido como en la película un día después de los años ochentas o de finales o de finales de los años ochentas la versión de esa película rusa en este caso todavía era soviética una película buenísima que yo les recomiendo mucho cartas de un hombre muerto para qué despertar esa realidad mucha gente dice que preferiría realmente vivir en una de esas ciudades y ser vaporizado en un instante no lo sé si sucede tal vez valiera la pena sobrevivir para tener una segunda oportunidad como humanidad porque lo que sí yo no creo es el cuento de que la vida en el planeta se va a acabar por un invierno nuclear y etc la vida es casi imposible de erradicar por completo no podemos prepararnos ante algo así es imposible Rusia abiertamente ya anunció que está construyendo refugios antinucleares para albergar a cientos de miles millones de personas en San Petersburgo ese es el nombre de la ciudad en Moscú tal vez valga la pena intentar sobrevivir tal vez valga la pena que aquellos que viven en ciudades pequeñas o en el campo en la provincia aprovechen su supervivencia para reiniciar el mundo de manera correcta obviamente aquí ya estoy yéndome a un punto muy catastrofista como si yo estuviera seguro de que va a suceder y es que desgraciadamente eso parece desafortunadamente todo indica que ahora sí va más allá que un simple fear mongering de los gobiernos para mantenernos en línea a través del miedo como la doctrina del shock de la que tanto habla Naomi Klein en su libro o su documental que está subtitulado al español en youtube y ya se lo recomiendo la doctrina del shock no lo sé no quiero ser pesimista porque hoy en día el ser realista eso es ser pesimista ya no hay vuelta de hoja yo ciertamente contribuí a ese inconsciente colectivo de la creación de la tercera guerra mundial ya que lo hice pues no me queda más que reflexionar sobre ello y si realmente quieren prepararse recuerden que la vida es un sueño que esto es un teatro que todo se recicla y se reinicia y que esta vida que estamos viviendo en esta realidad actual es simplemente una versión más de otras vidas que ya han sucedido tal vez en un número infinito así que pues continúen disfrutando o sufriendo su paseo por esta montaña rusa ¿qué otra nos queda? hacer las paces con nosotros mismos estar seguros que podemos alcanzar esa felicidad de la que hablé en el video anterior arreglar sus asuntos no sus asuntos económicos financieros sociales laborales no eso no importa esas son estupideces arreglen sus asuntos familiares hagan la paz con la gente con la que han tenido conflictos pero sobre todo y de manera muy obligada muy enfática hagan la paz con ustedes mismos entiendan que todos estamos aquí con un propósito predeterminado que nosotros mismos elegimos antes de venir les agradezco muchísimo sus contribuciones a este canal por medio de Paypal todos saben ya como utilizar Paypal desde sus países agradezco mucho el que comprendan el porqué la necesidad de que este canal tenga sus aportaciones y contribuciones permanentes y piensen en ello